Desde el Congreso de la República yo hago parte de la Comisión Sexta. La Comisión Sexta maneja y lidera todos estos proyectos de telecomunicaciones y yo creo, Ministro, que yo lo tenía seco a usted, si no venía a su pido al día de enloquecerle. Y quiero agradecerle infinitamente por haberle hecho realidad ese sueño a tantos supideños que creemos en usted, que creemos que no solo las obras de infraestructura, el cemento de ladrillo genera desarrollo, sino que yo soy una convencida de que los procesos tecnológicos generan desarrollo en una región. Y mi sueño como política y como congresista es que Caldas, nuestro departamento de Caldas en conjunto con los 27 municipios, seamos ese departamento que lidere el proyecto de vida digital. Yo he tenido la fortuna de acompañarle a usted por muchos lugares de Colombia exponiendo este proyecto de vida digital y soy una enamorada de ese proyecto, una mujer convencida que con tecnología lo podemos lograr. En la ciudad de Manizales hemos avanzado mucho en este proceso y hoy somos líderes nacionales en materia de generación de empleo. En menos de cuatro años con el tema de los call centers se generaron más de 8.500, casi 10.000 puestos de trabajo para gente que lo necesitaba. Se pasó de ser la ciudad más desempleada en el país durante cinco años a ser una de las ciudades con mayor oportunidades que tenemos. Estamos en el lugar número 11 después de ser la primera ciudad más desempleada. Entonces yo quisiera, y es la invitación que hoy le hago a los alcaldes que nos acompañen, que también le crean a este proceso, que también le crean a este proyecto. Es muy importante el desarrollo de vivienda, es muy importante el desarrollo agrícola, de apoyo a campesinos, pero también a los campesinos y a esas personas los podemos apoyar con las MIPIMES y con esos proyectos. Es la invitación que yo quería hacerles a ustedes, señores alcaldes, decirles que en Santa Carolina encuentran una mujer en la cual pueden ir a buscar esa ayuda y a esos apoyos para que gestionemos todos juntos estos proyectos en el Gobierno Nacional. Y que cuando ustedes terminen ese periodo de cuatro años, podamos dejar unas semillitas sembradas en el Departamento de Caldas. Y que en menos de ocho años nosotros seamos el Departamento modelo, porque ese favor si se lo pedimos, señor Ministro. Usted alguna vez dijo que usted creía en los que creían en los proyectos tecnológicos, y aquí Manizales, Zupia y el Departamento de Caldas creen estos proyectos. Le agradezco infinitamente su visita.